Bueno, ayer la Fiscalía de la República, ya en un comunicado por la tarde, pues intenta, no sé, dar un poco de información, un poco de respuesta sobre lo que me parece, nadie espera que sea asesinado nadie, me queda muy claro, ¿no? Pero algo que yo creo que no tenían en su radar, porque si lo han tenido en su radar, lo cuidan. Me refiero al delegado de la Fiscalía de la República, ayer asesinado en Chilpancingo. Y este comunicado de la Fiscalía dice que en coordinación con todas las dependencias se han llevado a cabo actuaciones con integrantes de la Mesa de Seguridad para tratar de establecer líneas que le hagan sentido de investigación a la Fiscalía de la República por el asesinato del señor Fernando García Fernández. Entre esas acciones, dice, está la obtención de 138 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado contra 189 personas. La primera de esas líneas, entonces, es la detención de muchas personas que se dedican a delinquir allá en el estado de Guerrero. Primero, tentativamente, por lo que hemos visto en las informaciones ya aterrizadas en Guerrero, gente de este grupo delincuencial de los Ardillos. Bueno, primera de las informaciones. Segundo, se han realizado aseguramientos de instrumentos del delito, armas de fuego, granadas, cargadores, municiones. Entonces, por un lado, un montón de gente detenida, un montón de gente procesada, un montón de gente ya con procedimientos abreviados, es decir, que aceptaron su culpabilidad. Segundo tema, el aseguramiento de muchísimos instrumentos para delinquir, armas, granadas, etc. Y el tercero, dice, además, se ha logrado la detención de dos integrantes de un grupo criminal con presencia en Guerrero, este que le digo, Jesús E. Bernardo C., además de Lenin L., Paula C., perdón, miembros de una banda dedicada al secuestro agravado, casos sometidos a conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por tratar de entender qué es exactamente lo que pasó, no solamente informar del asesinato del delegado de la Fiscalía de la República. Lo deseamos desde ayer, nos parece un asunto muy delicado. Ayer lo platicábamos, Iñaki Blanco nos mandaba algunos mensajes, Iñaki Blanco en su momento, fiscal del estado de Guerrero, decíamos hace nueve años, y seguramente estaremos con él de vuelta la próxima semana a propósito del tema de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pero también fue, antes de eso, delegado de la Procuraduría, entonces, de la República en el estado de Guerrero. Y nos escribías ayer, Iñaki, pues era tu amigo, fue tu amigo, lo conocías, a Fernando García Fernández. Iñaki, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Manuel, buenos días, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Primero, lamentar tu pérdida. En efecto, lo conocí, tenía poco más de diez años de conocerlo, al menos en lo que a mí me consta, era un tipo comprometido con su trabajo, serio, y bueno, pues la noticia resulta por demás lamentable. La labor del delegado, tú que fuiste delegado en su momento antes de la Procuraduría, hoy de la Fiscalía, es una labor en un estado, y pues en un estado como Guerrero, que se ha vuelto tan complicado, ¿no? Gobernarlo, que es un decir, gobernarlo, ¿no? Que haya sido tan difícil para el caso de quien lo encabeza, de la señora Evelin Salgado, o quien lo gobierne, como sea. ¿En qué condiciones se puede ser delegado? ¿En qué condiciones se puede estar trabajando, según tu experiencia, por lo que haya estado presentando precisamente el señor Fernando García? Mira, Manuel, a mí me gustaría comenzar diciéndote lo siguiente. Creo que de unos años a la fecha debemos aceptar que estamos frente a un grado preocupante de descomposición, deterioro y degradación del tejido social, que nos obliga a redoblar esfuerzos replanteando las estrategias o políticas públicas para restaurar. Estamos ante una realidad latente y creciente en algunas entidades, como lo es el caso de Guerrero, en donde la infiltración del narcotráfico en distintos sectores de la sociedad cada día es más grande. En este orden de edad, pues estimo necesario que se lleve a cabo un reforzamiento de las instituciones que tienen a su cargo las tareas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, mediante una mayor asignación de recursos. Esa es una realidad también latente. Que redunden una mejor capacitación a policías, agentes del Ministerio Público, peritos y jueces. Y al mismo tiempo, Manuel, hay que endurecer los procesos de selección de personal y de control de confianza. También considero que debemos tener presente que lo que hoy estamos viviendo no es nuevo y que por el contrario no cabe tolerar que siga acrecentándose. Por lo que entiendo o percibo que la misión o tarea del gobierno federal hoy se encuentra encaminada a contar con diagnósticos, visiones, indicadores estratégicos o rutas críticas cada vez más precisos en materia de incidencia delictiva y combate a la delincuencia. Pero ello debe ir de la mano con el compromiso que asuman los gobiernos locales o estatales, donde por desgracia las más de las veces los apoyos se dispersan, dilapidan o asignan inadecuadamente. Ahora bien, Manuel, en el caso de Guerrero, el número de homicidios dolosos, extorsiones y feminicidios ocurridos en el presente año, lo han vuelto a ubicar entre una de las entidades que concentran las cifras más altas en la comisión de ilícitos. Conforme a los más recientes informes, se ubican en el número 6 a nivel nacional. Así las cosas, por ejemplo, Acapulco ya ha vuelto a colocarse entre los cuatro municipios más peligrosos del país. En Guerrero, Manuel, existen al menos, hasta donde yo tengo conocimiento, 14 organizaciones o bandas criminales que se disputan el control territorial. Entre ellas está el cárcel Jalisco Nueva Generación, los templarios, la familia michoacana, los caballeros templarios, reitero, guerreros unidos o la bandera, los rojos, los ardillos, los viagras y los cornudos. Oye, Iñaki, solo punto, 14 bandas, dijiste, 14 bandas están disputando el Estado. Al menos, al menos, porque también a la fecha existen algunas escisiones de las mismas. Muchas de estas derivan de lo que fue el cartel de los Beltrán Leiva. Ahora bien, detrás de lo anterior, Manuel, está el control territorial o la disputa sobre la producción, trasiego, distribución y venta de droga, el cobro de piso, la extorsión y los secuestros, por lo que debe generar ese compromiso por fuero y autoridad. Y me parece que hay que dar un seguimiento puntual a su cumplimiento, difundiendo resultados o logros, que es lo que entiendo que hicieron apenas ayer. Porque de un tiempo a la fecha desconocemos qué tipo de acciones están emprendiendo para combatir a la delincuencia, tanto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como por parte de la Fiscalía de esa entidad. Ahora, hay otro aspecto bien importante, que también me parece de llamar la intención y que resulta inquietante y que nos debemos soslayar. Son las manifestaciones de las bases sociales en favor de la delincuencia, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en Guerrero. O el abierto desafío y confrontación de los criminales a las autoridades. Manifestaciones que han traído contigo el ataque a instalaciones oficiales, el robo de vehículos, la quema de los mismos, la agresión y el secuestro de elementos policiales, restándoles a estos toda autoridad, los ataques a las vías generales de comunicación, y el homicidio, como lo acabamos de ver, de servidores públicos estatales y federales, lo cual no tiene precedente, Manuel. Esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Así mismo, creo que deben indagarse los supuestos o aparentes vínculos entre algunas autoridades y delincuentes. Más aún cuando sabemos también que hoy se cuenta con elementos probatorios, como son los videos difundidos en el presente año, los cuales, si bien es cierto, no son concluyentes, no menos lo es que deben dar lugar a indagatorias ministeriales para acreditar o desvirtuar relaciones de naturaleza ilícita. Ahora, a mayor abundamiento y a manera de conclusión, yo te diría que, pues hoy debemos contar con indicadores de zonas de conflicto, conocer a ciencia cierta en los modus operandi de las organizaciones delictivas y sus estructuras, a efecto de proceder a la identificación y detención de objetivos específicos o prioritarios que permitan su desarticulación. Y lo más importante, es el exterminio de sus fuentes de financiamiento. Porque se dan detenciones, Manuel, pero no se atacan las fuentes de financiamiento, esto es los recursos. Tú realizas esas detenciones, se da lo que se conoce como el fenómeno de la atomización, surgen otras células u organizaciones delictivas y siguen operando en razón de que no erradicaste, de que no golpeaste su parte financiera. Porque a mí me da la impresión, Iñaki, eso es solo la impresión, pues sí estamos acostumbrados a ver cómo desafortunadamente para elementos de servidores públicos, quizá para policías municipales, estatales, puedan ser incluso fiscales de las fiscalías, como lo vimos el fin de semana, como la de Guerrero, que puedan ser sujetos de la violencia, asesinados. Me parece que haber asesinado a un delegado de la Fiscalía de la República, en este caso de Guerrero, no sé si lleve mensajes, Iñaki, no sé si es un asunto de venganza, no sé si es un asunto nada más para mostrar el poderío de todos estos grupos delincuenciales, que nos dejan claro que en el Estado de Guerrero son muy poderosos, pero debe de significar algo. ¿Qué políticamente crees? ¿Qué significa? ¿Qué mensaje le manda? No solo a la Fiscalía de la República, sino al propio gobierno de México. Mira, no podemos especular por cuanto a lo que hay detrás del homicidio. Lo cierto es, reitero, que esto representa un desafío, una abierta confrontación, una minimización de las acciones llevadas a cabo por el gobierno. Y por lo mismo, repito, estamos obligados a replantear las estrategias y a redoblar esfuerzos. Se tiene que identificar bien a bien a quién se está enfrentando y cómo se le debe de combatir. Yo siempre he dicho, Manuel, que el combate a la delincuencia, además, no admite acuerdos, actos o alianzas. A la delincuencia la debes combatir de frente y debes de hacer valer la fuerza y capacidad del Estado, particularmente lo que conocemos como acciones de inteligencia. Y conste Iñaki que no lo estoy diciendo este planteamiento que te hago para sugerir que la persona que mataron al señor Fernando García Fernández estaba en algo ilícito, no ni de lejos, todo lo contrario, sino como un mensaje precisamente de fuerza, decir, este es tu hombre poderoso, pues a este lo tumbamos, a este lo matamos, porque así de vulnerable te volviste. Me refiero a la institución. Te reitero, es un abierto desafío, es una confrontación más que abierta. Y también esto nos obliga a revisar los controles que existen respecto a la seguridad de algunos funcionarios. Hasta donde, advierto, hasta donde tengo conocimiento de unos años a la fecha, incluso a tu servidor le tocó trabajar así, se trabajaba sin escoltas, se trabajaba sin vehículos blindados. Y esto obviamente te vuelve aún más vulnerable y mucho más fácil y generas condiciones mucho más sencillas, mucho más fáciles para la delincuencia que puede atacarte o que pueda abatirte como fue el caso. Híjole, pues muchas gracias por esta reflexión lamentar finalmente por lo conocidas a Fernando García Fernández, nos lo decías desde ayer, Iñaki, y pues agradecer siempre tus reflexiones, tu aportación y esto que nos dice el abierto desafío, la confrontación al Estado, la minimización de las causas de la violencia y sobre todo con quién se está enfrentando el Estado mexicano en este caso, porque si lo saben ellos, pues público no es. Es correcto, un aspecto que me permitiría volver a destacar es el concerniente a la base social, al grado de infiltración de la delincuencia en distintos sectores de la sociedad. Es importante restaurar y rescatar ese tejido social, incrementando las acciones de prevención del delito y generando resultados en materia de combate a la delincuencia que permitan también propiciar o generar confianza en la sociedad en su conjunto a fin de que se formulen denuncias y de que éstas sean atendidas debidamente. Pues muchas gracias, Iñaki, muchas gracias y seguramente platicamos la semana que viene, día 26, martes, si mal no recuerdo que es 26 el martes, pues ahí vamos al año número 9, Iñaki. Es correcto, esperemos que a la brevedad posible contemos con la información que de manera fehaciente, inubitable, nos permita establecer qué fue lo que ocurrió así de cierta aquella lamentable aún cuando también debemos tener presente que hay avances importantes que están ahí las bases de la investigación que permanecen intocadas, inalteradas, que también ha habido algunos avances importantes en razón del compromiso que asumió la actual administración pública federal, particularmente lo concerniente a la responsabilidad de servidores públicos que alteraron o modificaron distintos lugares de los hechos y lo más grave porque eso está también creo yo acreditado pues que se haya impurrido en acciones propias de abuso de autoridad o actos de tortura porque todo eso le furbió o influció a la indagatoria. Es correcto. Muchas gracias Iñaki Blanco. Muy buen día. Siempre a tus órdenes. Fuerte abrazo. Buen día. Fuerte abrazo. En su momento delegado de la Procuraduría de la República Fiscal del Estado de Guerrero y nos referimos por supuesto cuando le hablo de los hechos de la próxima semana nueve años de aquel fin de semana de la separación de los cuarenta y tres y asesinato de los cuarenta y tres normalistas precisamente de Ayotzinapa. Bueno y pues vamos a ver vamos un poquito más adelante con nuestra compañera Guadalupe Gutiérrez allá a Chilpancingo a ver si las autoridades si la fiscal que bueno pues la fiscal ha estado teniendo que participar públicamente ya es mucho más discreta en su trabajo más operativa pero pues si tiene alguna información que pueda generar entendemos que por la naturaleza de los hechos pues pueda declararse en todo caso la declinación para que la fiscalía de la República haga esta investigación pero bueno pues atentos un poquito más adelante.